Muy buenas, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a la mazmorra de cinegascomics.com Semisarios de la verdad regresan A ver, nosotros no estamos muy felices Pero a parada ya de dibujar Nardos Yo estoy un poco más feliz, te doy costumbre Está dibujando Nardos en la libreta de la becaria Estoy dibujando Nardos a la becaria A buscarnos la ruina Bueno, no, la ruina que no se... Parece que no se van a buscar los señores de Cazafantasmas Porque las primeras críticas al estreno de este reboot Parecen ser positivas porque dicen que por lo menos son divertidos Son un sketch, los gags funcionan Claro que ocurre que hablamos de que son actrices les adora en el aire Son gente que lleva haciendo comedia mucho tiempo Problemas que puedes ver Melissa McCarthy, por ejemplo, tiene cierto nivel de popularidad En España no demasiada Fuera el de Estados Unidos Si, si fue un éxito de ataque y a la de espías que es malísima Porque ella era la protagonista con el mismo director La gracia es que empiecen jugando con eso Pues mira, puedes encontrarte una comedia tonta Que no tendrá el tono de Cazafantasmas A ver, va el bateando Porque el tono de Cazafantasmas original Era un poco el de han... También actores del Saturay and Alive Pero si te das cuenta La peli la habían escrito al The Nightmare De Tijaro Ramis Han hecho un bloque que funcionaba Que era muy divertido porque era super imposible Que lo dice mucha gente Que es que tenéis el problema en la cabeza Que la película previa es una mierda Y la tenéis con la nostalgia Y dices, ya bueno El 99% de las películas Las tienes con la nostalgia A mí me han cambiado ya O sea, me han jodido lo único que me he llamado de la película Así que también se ha ido a la puta mierda Entonces estoy en la duda Entre la veo y opino O le hago boicot a esa escoria Yo la veré Pero es que ya ha llegado el nivel de boicot A gente que se ha metido en internet Movida tabás Y ha empezado Estos sitios que se pueden votar Han empezado a votar ya negativamente sin verla Hay que decir que hay que... O sea, verla hay que verla Porque hay que opinar Y hay que... Y hay que... Bueno, si al final resulta que nos encontrarás una película Que nos resulta divertida Y que el argumento puede gustarnos Pues bueno Entonces todos los prejuicios que teníamos Pues lo decimos la verdad y ya está Yo a priori no me... A mí no me apetece Para mí es que Es un reboot que no se sabe Era un reboot Es un remake que no se sabe Era un remake Era una cuarta... Una tercera parte Que se creía que era una tercera parte Pero no lo es Es que ha demasiado... Nunca han tenido muy claras ideas Por una sencilla razón Porque si aclaraban lo que podía ser Igual era peor ese destrozo Que... ¿Sabes? Que mantenerse en un... Vamos a jugar... Vamos a hacer un Nolan con el Joker Vamos a jugar ahí con... Veremos No me vas a deciros nada Por lo visto digo Por lo menos los chistes son graciosos Algunos Aunque me imagino mucho Que acá con puro curo pedo ¿Veis que es el humor de ahora? Sí Yo reconozco que... No... O sea... Yo no soy de vuestra época No sois unos ancianos Pero que... Me refiero Yo he nacido en otra generación Por lo tanto... Es que éramos muy niños Cuando llegó Gazafantasmas Yo la he visto... Yo esa sí que la he visto de pequeño Gracias a mi querida madre Porque le gustaba esa película Y pues la tenía cuando yo era un niño No es lo mismo para mí Que los Goonies en su día Cuando la vi y tal Que se convirtió para mí En lo más grande que había visto en mi vida Y lo sigue siendo Pero me va a doler Porque yo tengo a Bill Murray En un pedestal Entonces... Yo tengo que decir Que la peli de Gazafantasmas También marcó una época Porque era eso de... Llegábamos a un humor Que ya dejaba de ser... El español este Que veíamos todos De Paco Martín Eso y todo esto Y de repente Llegamos un humor Bastante más cuidado Había gags Es que... Pero estaban dentro De una línea Estaba todo petado De ese tipo de películas Es que yo creo que Gazafantasmas Va a ser Una más Y yo creo que Una nueva película De Gazafantasmas Yo lo estuve discutiendo Un otro día Cuando te estabas haciendo Esa maravilla en el pecho Que la habéis visto Justa, eh, maldito Esa maravilla en el pecho Lo discutí con Larry Tomando algo Y le decía Es que tenía que haber sido O sea, Gazafantasmas Tendría que haber sido Algo similar A lo que ha pasado Con Jurassic World No en taquilla Sino en fenómeno En reencontrar a todo O sea, todo Un homenaje Que mezclara Una nueva visión Del mundo de Gazafantasmas Y todo esto Mal empezamos Cuando subes el teléfono Trailer a internet Y es el vídeo Más odiado De todo YouTube O sea, algo pasa La gente nos inventa Las cosas, tío O sea, la gente Responde por algo La impresión del primer tráiler Es muy mala Del segundo Podría haber Era mejor Pero ya venías Con todo el regusto De antes En resumen, señores Que las primeras críticas Han sido sorprendentes Dicen que es una buena comedia Que las tías Se esfuerzan mucho Por ser parecidos con hombres Que es poco femenina La película Ahí ya no Es que ahí no puedo entrar Porque ya te digo Que no la he visto O sea, si es lo que dicen Pues bueno Elisama García Tiene un humor Que es muy ¿Masculino? No yo no diría masculino Sino que se salta mucho El estereotipo del humor Que hacen las mujeres Bueno, mira Los últimos años El personaje femenino Que a mí me ha gustado Ha sido rey De bien tratado De que Pueda ser un símbolo Del feminismo Pero sin necesidad De ser un Todas son mujeres aquí Y es que A mí de Gaz Phantasmas Hay una cosa que destacó Y es que me encantaba De en Gaz Phantasmas Sigourney Webber Ahí se me quedó A mí como Bill Murray Sigourney Webber Saldrá Pero en la primera Gaz Phantasmas Igual me paso con El octopasajero A mí se me quedó Sigourney Webber Como un acto Es que me encanta Es que esa es la cara Que se me queda Cuando pienso En Bill Murray Perdona Mira lo único bueno Que me acuerdo De Zombieland Es que era Bill Murray Y van a hacer Segunda parte Me acuerdo De Zombieland Protagonizada Solo por Talajasi Este estreno O sea Este estreno Llega el fin de Y Yo estoy intentando Ver como compagino Las cosas Para quizá Poder ir a verla El domingo Se ha intentado A convencer A alguien Mi novia Más o menos Quiere Por curiosidad Más o menos Probablemente J se animaría Y estoy viendo tú Que tú eres el más reticente De todos Boycott Tú viste Tortugas Niña 2 En el cine Y el día del estreno Además Y Independence Day También En el día del estreno O sea No nos puede decir Que no Cazafantasmas Eso es Eso es Boycott Bueno eso Mira ya ha llegado El feo Tú te vienes a Cazafantasmas ¿Qué? Te vienes a Cazafantasmas El domingo A Cazafantasmas El domingo Boycott Otro que no Ni muerto Los ancianos Los ancianos hablan Yo ni muerto Puede ser El guapo La McCartney es que Un ardo en la carne Es que la odio tío No puedo con esa tía No hay ni una puta peli En la que se hagan condiciones Fíjame si tengo guapo a llevar Es horrible Pues eso Señores Déjenos un comentario Sobre qué esperan Sobre si la van a ir a ver O sobre si van a hacer boycott Estáis con Larry O estáis con nosotros En este lado Yo no es que No digo que vaya a ser Boycott O igual voy a verla ¿No? Eso es Es que O me va a moler en el alba No puedo decir si es buena o mala Ojalá Hay bichitos nuevos Sí Tenemos a dos nuevos de la familia Tres Es verdad que De todos modos Si ponemos figurica de Funko Y Funko nos etiqueta Tíos Detallico Claro Señores de Funko Podéis mandarnos un Funkazo aquí Y os hacemos public Si nos mandáis Funkos para la familia Os hacemos public No pillas Funkos que nos harán Como al tío de Daredevil ¿Cómo se llama eso de Nos hacen un Charlie Cox en el nombre Ya que se maqueta Pues un unboxing de Funkos Hostia que me desmayo Yo solo os digo una cosa Una Un Epi-block en la boca Os recuerdo que Charlie Cox pidió unos pocos Funkos Para repartir en un hospital Y el tío acabó así Hasta aquí de Funkos Señores de Funko Por favor os lo pido Mandadnos cosas No ha llegado a 200 Así que no cortas Mandadnos cosas por favor Os queremos Un ardo Hasta 200 no sale Ala un ardo La verdad Yo no sé por qué estoy bailando